Ya no sé lo que duele más Si perderte o perderme yo Si al final te he fallado a ti O a mí Ya no sé lo que pesa más Si la mente o el corazón Si es el miedo a quedarme sol Volverá la soledad sin piedad Volverá a reprocharme tu adiós Regresa pronto, no te despidas Deja las luces medio encendidas No abandones este amor No abandones este amor Despierta pronto, que el tiempo expira Y nunca duerme, que nunca olvida No abandones este amor No me faltes tanto La soledad, la soledad, la soledad duele La soledad, la soledad, la soledad duele Ya no sé si pedir perdón O quizá perdonarme yo Como se hace una vida nueva Como se hace una vida nueva Volverá la soledad sin piedad Volverá y se irá haciendo temor Regresa pronto, no te despida Regresa pronto, no te despidas No te despidas, deja las luces medio encendidas No abandones este amor No abandones este amor No abandones este amor No abandones este amor Despierta pronto, que el tiempo expira Y nunca duerme, que nunca olvida No abandones este amor No abandones este amor No me faltes tanto La soledad, la soledad, la soledad, la soledad duele La soledad, la soledad, la soledad duele Arde Madrid conmigo dentro Aún estoy viva en el intento De que vuelvas, de que entiendas Que el que huye no encuentra jamás una solución Un corazón No abandones este amor No me falles más Nunca me perdés Regresa pronto, no te despidas Deja las luces medio encendidas No abandones este amor No me falles más No me falles más Nunca me perdés La soledad, la soledad, la soledad duele La soledad, la soledad, la soledad duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!